Después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos vinculó al cantante mexicano Julián Álvarez con el crimen organizado y con actividades como lavado de dinero, por fin entregó todas las pruebas que le fueron requeridas para mostrar su inocencia. A través de una entrevista con el medio Univision, Julián reveló que sólo está en espera de la resolución que den las autoridades de Estados Unidos para que su situación legal se aclare. Durante la entrevista, se le cuestionó cuándo terminará el proceso, pero Julián respondió que prefería no preguntar a sus abogados, porque no quiero ilusionarme o estar desesperado porque llegue la fecha. Julián Álvarez y el futbolista mexicano Rafael Márquez aparecieron en una lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntas operaciones ligadas al narcotráfico en agosto del año pasado, el cantante aseguró que muchos de los que están involucrados en la acusación son amigos de comidas, fiestas y vagancias, pero reiteró su negativa de haber participado en actividades ilícitas. Álvarez concedió la entrevista sólo unos días de iniciar la gira Aquí andamos de regreso, con la que recorrerá varias ciudades de México y la primera que realizará desde que surgió la acusación en su contra en Estados Unidos.